En el estallido de la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo bélico se produjeron diversas conferencias entre las que participaron las principales potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, en la cual organizaron pactos con los estados que apoyaron al bando aliado frente a los estados de Alemania, Italia y Japón. La conferencia de Teherán se celebró entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943. Fue la primera que firmaron los tres países destacados, Estados Unidos, Gran Bretaña, garantizaron la plena cooperación y la asistencia de la Unión Soviética en todas las políticas de guerra. Es decir, fue el primer pacto entre las tres potencias contra los regímenes totalitarios. Bueno, sobre todo era contra Alemania. La conferencia del Cairo se celebró entre el 22 y el 26 de noviembre de 1943. En ella se definió la posición aliada contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial y se tomaron decisiones sobre el futuro de Asia en la posguerra. Fue firmada por Estados Unidos, Gran Bretaña y China. El objetivo era la evolución de los territorios conquistados por Japón a China. Manchuria, Formosa, que es lo que actualmente se conoce como Isla de Taiwán y las Islas Pecadores. Pero también Corea, que fue anexionada por el imperio japonés, que también Japón debía devolver. Hay que decir que Japón fue una de las principales potencias después de la Primera Guerra Mundial, junto con Estados Unidos. Pero el problema del país nipón fue la crisis que sufrió en los años 30, que provocó la expansión de Japón por el continente asiático. La Conferencia de Yalta se celebró entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. El acuerdo oficial estipulaba la Declaración de la Europa Liberada, es decir, que ya no se necesitaba seguir en estado de guerra, permitiendo elecciones democráticas en todos los territorios liberados. La Conferencia de Yalta es de las más conocidas, en la cual las potencias más importantes, fueron Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, liberaron a todos los estados del régimen alemán y a partir de ahí se iban a celebrar elecciones libres. El problema luego es lo que surgió después con la Guerra Fría. En los países de Europa Occidental comenzó el sistema capitalista, elecciones libres, y en la parte de Europa Oriental también se celebraron elecciones, pero el problema es que fueron modificadas, sobre todo por el régimen soviético estalinista. La Conferencia de Potsdam se celebró entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945. Se aprobó el plan de las 4 días, desmilitarización, desnazificación, descapitalización y democratización de Alemania. Alemania quedó dividida en 4 zonas, como la capital Berlín. Finalmente, durante la Guerra Fría, se dividió en dos. La Alemania Occidental, que quedó bajo el bloque capitalista y siendo aliado de Estados Unidos, y la Alemania Oriental, que quedó bajo el paraguas soviético y aliada de la Unión Soviética. Austria también fue ocupada por los aliados y dividida en 4 zonas, como Alemania y Viena, al igual que Berlín, dividida en 4 zonas. Finalmente, con Austria no se llegaron a acuerdos de paz hasta 155. Se acordó procesar a los generales de guerra nazi y los futuros juicios de Nuremberg, pero también al general Nippon Toho, que participó con los regímenes totalitarios de Alemania e Italia. Por ello finalizo. Soy historiador y, si os gusta, este vídeo es relacionado con las conferencias más destacadas durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual, bueno, tres estados totalmente antagónicos políticamente y económicamente se aliaron contra Alemania y el resto de aliados que eran regímenes totalitarios. Con el estallido de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se distanciaron y comenzó el mundo bipolar, en la cual, bueno, pues cada superpotencia apoyaba a su bloque y a otros estados para que se acercasen a uno de los dos regímenes, ya sea al capitalista o al comunista. Así que, lo vuelvo a repetir, bueno, soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.